Buenas tardes compañeros, nosotros vamos a poner el tema del sistema tegumentario, el equipo está conformado por Julián, Marlos que no pudo estar presente y un servidor lo siento. A manera de generalidades, el sistema tegumentario se compone principalmente del órgano más grande que tenemos, que es la piel y sus anexos que van a presentarse, bueno, que son glándulas sebáceas, sudoríparas, uñas y pelo. Las funciones principales de este sistema es más que nada protección, regulación de temperatura corporal a través de lo que conocemos como el sudor, son los estímulos sensoriales, es decir, el contacto con el tacto, excreción y absorción. Bueno, el sistema tegumentario se divide principalmente en tres capas, que vienen siendo epidermis, dermis e hipodermis. Aquí les presentamos como de manera muy general lo que se va a ver en cada capa. La epidermis se caracteriza por presentar un epitelio plano estratificado, teratinizado. La epidermis es un tequido conjuntivo denso y regular y la hipodermis se va a presentar tequido conjuntivo laxo con manipositos. la epidermis es un tequido conjuntivo genera, que tiene que ser bueno. Sí, Julián, es un tequido conjuntivo de los restos, que tiene que ser bueno. Sobre todo. La epidermis es un tequido conjuntivo de los restos y que tiene que ser bueno. y se vea muy general una manera de una foto de cómo sería el corte de piel tenemos de piernas en la parte más superficial teniendo una capa bastante estrecha y una hipodermis que básicamente son adipositos así se vería de manera muy general a continuación bueno el epidermis es la primera capa como ya les dije se presenta un epiterio plan estrofificado queratinizado este suele ser más grueso en la parte de la queratina más gruesa en la parte de las palmas y de las manos y las plantas de los pies aquí se componen principalmente de se caracterizan cuatro células que vendrían siendo los creatinocitos estos creatinocitos se van a encontrar en toda la epidermis es la componente del 80 al 90% vamos a tener melanocitos celdas de langerner y celdas de mer que ahorita les vamos a explicar este celula por celula como se ven y este y donde se localizan la hipodermis sería que solo tienen la ojo de jera ¿eh? ¿como? ¿o sea la capa de los ojos la tienen en la ojo? no 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 hay peces que tienen incluso hipodermis gracias este según la disposición de estas células principalmente de los creatinocitos y la presencia de otras células como los melanocitos la epidermis se va a dividir en cinco estratos vamos a tener principalmente el estrato basal que sería yéndonos de abajo hacia arriba de la parte de la basal hacia la luz siguiendo con un estrato espinoso un estrato granuloso lúcido y córneo el córneo más que nada va a ser la queratina ahorita también vamos a explicarles como estrato por estrato cómo vamos a ir este cómo se van clasificando teniendo teniendo ahorita bueno presentándoles el estrato germinal también conocido como basal es la capa más profunda de la epidermis aquí le remarco en negro como lo que sería lo principal que son es una capa de células cuboidales o cilíndricas en algunos casos tiene un citoplasma bastante basófilo como se ve aquí abajito ahorita en una imagen más adelante vamos a ver cómo se ve ya un poco más grande y un núcleo ovalado pues bastante grande que cubre gran parte de la célula o sea la epidermis la epidermis se divide en 5 si son 5 estratos de la epidermis igual si le quieren apuntar y dejarle espacios para ponerle las características de cada uno pero yo pensaste no o no ahora ya es la primera si perdón 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 si este estrato se va a caracterizar por esta capa de células cilíndricas como aquí vemos los núcleos son ovalados y bastante grandes y tiene a ser toda una capa de células y es la que está en contacto con la dermis que sería el tequido conjuntivo dentro regular no, no, no bueno aquí vemos una ruta y ya un poquito mejor ya se ven aquí la primera capa aquí se ven incluso granos de rojo podría ser marrón en algunos textos lo mencionaban como negro aquí se van a presentar lo que son los melanocitos y las células de Merkel ahorita en la siguiente diapositiva les voy a hablar un poco de esto se fijan aquí a veces una parte como muy cúbica en esta capa de células o muy cilíndrica pero el núcleo es bastante ovalado se ve más basado fin del citoplasma y es el que está en primer contacto con la dermis el estrato basado en este estrato se van a presentar como les digo los melanocitos y las células de Merkel las células de Merkel básicamente se en esta es difícil encontrarlos en este estrato ya que son muy escasos o sea son muy escasos realmente si es en el estrato basal ajá, si esto compone del estrato basal son células que van a estar en el estrato basal entonces las células de Merkel no son en verdad tan importantes no son tan importantes pero lo menciono o sea si pueden llegar a notar si pero son muy escasos son muy escasos son muy escasos no recuerdo ahorita el porcentaje pero recordaba creo que un 5 o menos del 5% de células de Merkel en todo el escaso y los que si vamos a presentar se van a ver un poco más fácil son los melanocitos estos se caracterizan por presentar gránulos este bueno si un pigmento oscuro melanina que aparecen como gránulos si como gránulos pequeños ahorita en la siguiente imagen se va a ver un bueno en esta imagen se ve aquí como todos estos puntitos estos puntos que se llegan a ver son los melanocitos ¿cuáles? estos ¿te fijas acá están como muchísimo más marcados? ¿es el rojo? es el rojo ajá es el rojo son las melanocitos rojas bueno decía que rojas oscuras en general tirándole un poco al bueno yéndose un poco al color incluso marrón café un poco esto más que nada por 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 la melanina que la melanina se caracteriza por ser pigmentaciones oscuras y estas se van a encontrar solo en el estrato basal son las que dan el color de la melanina o sea sean primero los melanocitos y luego las células terminales o entre no no mira entre en el estrato basal vas a encontrar este o basal o terminal vas a encontrar una capa de células cúbicas o ciléntricas y aquí en esta capa también van a encontrar melanocitos o sea van a estar bien en esa capa lo primero vas a ver son queratinocitos puedes que veas células de merkel y va a haber melanocitos y bueno en esta foto ya se ve un poquito más como lo señalan los melanocitos los núcleos este a veces se va a ver como este tipo de laguna pero el núcleo es este bastante ovalado aquí señalan como una célula de merkel pero la verdad no estoy muy convencido y con ayuda del profesor tampoco de que se pueda presentar estas células este perdón son muy escasas y básicamente no tienen como una forma de saque de disco realmente no y su núcleo pues sería un poquito más pegado hacia la dermis que bueno sería la parte basal de la célula el estrato espinoso son células de forma irregular los cuales poseen un núcleo redondo y poseen un citoclasma vasófila entre estas células se van a encontrar algunas funciones intercelulares conocidas como desmosomas que se vendrían encontrando en estas zonas osea estas zonas blancas que se ven aquí ahí se deben encontrar los desmosomas los desmosomas también se encargan de unir el estrato basal o el estrato germinal que explicó mi compañero Ciel con el estrato espinoso son ricas en ADN las cuales van a terminar resultando en queratina y en estas se encuentran células de la Herkens una característica fácil para que puedan distinguir entre queratinocitos y otro tipo de células es que la mayoría de estas zonas entran como con un halo osea un citoplasma pálido de esa forma puedes saber si es un queratinocito que es más abundante o si es otro tipo de célula en este estrato espinoso hay células de la Herkens las cuales son de un estrato basófilo de un estrato pálido presentan de todos el 15% osea no son tan abundantes como los queratinocitos y participan en la respuesta humanitaria en este tipo de células son los representantes del sistema de las células dentríticas en epidermis además de en otros estratos en otros epitelios estratificados poseen un núcleo denso y como ya les dije la característica más notoria para distinguirlas de queratinocitos en otros tipos de células es que presenta un fumocitoplasma pálido luego les voy a mostrar otras imágenes donde les voy a explicar cómo se notan fácilmente las queratinocitos que se dividen por los estratos en los que se encuentren como queratinocito espinoso, queratinocito basal dependiendo del trato bueno se quiere esperar que se differentian y con esa zona cada vez se han cerrado de los que se encuentren la separación del organismo de su medio ambiente, estas son las que forman la capa córnea son las que sintetizan la queratina su función es irse a la superficie morir y formar la capa córnea que es la capa de queratina ¿esos los queratinositos forman parte del estrato espinoso? los queratinositos forman parte de todos los estratos o sea, inicia desde el estrato basado el estrato espinoso y ya en ciertos datos se van muriendo y crean la queratina y pues son muy fáciles de distinguir porque son la mayoría el estrato granuloso se inicia se inicia el proceso de queratinización las células contienen unos gránulos que se tuyen intensamente en el citoplasma y poseen queratoyalina la cual es fundamental para la producción de queratina o sea son estos gránulos que se notan aquí los granulitos que son ahí es queratoyalina la cual después se forma en queratina cuando mueren cuando son esos puntitos ajá, son estos puntitos que se ven aquí ya en un cuarto normal pues no se presentan bien pero pues sabes que son la capa granulosa el estrato granuloso porque son las últimas antes de la capa córnea a menos que sea piel gruesa la cual presenta capa estrato lúcido o sea el estrato lúcido no se encuentra en cortes de piel gruesa y es esta capa que se ve aquí y está compuesto por células agrupadas que ya no poseen núcleo y presentan su citoplasma leidina que se va a transformar en queratina o sea son como células muertas que poseen el leidina y esto se va a transformar en queratina se van a morir aquí las queratinositas y van a dar lugar a lo que viene sobre la queratina que es el capa córnea un trasero más rápido estrato nasal estrato espinoso estrato granuloso que es esto estrato lúcido y capa córnea aquí nacen aquí recuperan su vida y ya se están como muriendo y el granuloso es donde están como más separados los granulosos en estos o sea está acá o sea este es el estrato espinoso está tapado con los puntitos más arriba de los puntitos esto debería ser el estrato granuloso donde vemos granuloso ajá 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 ahí empieza y en la otra zona donde están más oscuras ajá lúcido lúcido es que ya es sin citoplasma ya no hay presencia si ves granuloso sin núcleo es granuloso si ves la célula sin núcleo ya sería lúcido y pues el estrato córdia ya son células muertas está compuesto por células planas muertas que ya citoplasma está llena de queratina lo que pasa con esto es que se van se van como saliendo más y se van y van siendo reemplazadas es como como una transformación un ciclo ajá o sea un ciclo de aquí se va y se van siendo reemplazadas por las células así es eso o sea este es un ejemplo de lo que está haciendo la epidermis desde lejos este viene haciendo la epidermis todo lo que acabamos de explicar desde la epidermis entonces epidermis las crestas que se forman por los pies que forma la epidermis se llaman crestas epidermicas y estos como espacios se llaman papiladérmicas ahorita vamos a concentrar en la epidermis el cual como ya les había mencionado está como dijo mi compañero en el estrato basal en el estrato germinativo se encuentran queratinocitos basales se encuentran melanina se encuentran melanocitos y aquí yo no logro apreciar lo que viene diciendo lo que se va a ver en esta imagen no no se ve pero si algo les decía la forma de diferenciar los que dan no si otro tipo de células es que casi todos presentan este tipo de halo suscitoplano si se fijan se ve como blanco se nota que no se queda en el estrato espinoso las células como ya les había mencionado se dividen por melanocitos granulosos y aquí se puede ver lo que viene siendo la figura de la jerga es que también presentan el citoclonapal y el que decía más que ésta no va a se encuentran aquí en el melanocito se encuentran aquí en basal entonces el estrato corneo es como lo que hace el epidermis o sea el único epiterio que puede estar definizado es epiterio clasificado o sea por lo que la piel es este epiterio aquí se ve un corte o sea el pasado era un corte de piel fina y este es uno de piel gruesa como se puede ver la diferencia aquí hay como una capa que es la de estratos lúcida que nomás se presenta en la piel gruesa todo es piel gruesa porque presenta todo este tipo de epiterio no de queratina de capa córnea aquí vamos a poder ver más fácilmente lo que está haciendo las queratina citos cronificados o sea células muertos o sea estratos basales estratos espinosos estratos granulosos el estrato lúcido que es característica de la piel gruesa y el estrato cronio que está ahí como queratina citos cronificados se puede ver aquí el estrato lúcido que es una capa morada los gránulos y alina que son característicos de la capa granulosa y pues como les dije se nombra por su o de estrato en el encuentro la dermis es un tejido conjuntivo tejido conjuntivo en su regular el cual se divide en dermis papilar con colágeno tipo 3 y dermis feticular con colágeno tipo 1 a lo que yo entendí es que la dermis papilar es de tejido conjuntivo laxo o parece y la dermis feticular que es como ya vimos en las imágenes anteriores que les dije que era dermis se nota que es totalmente tejido conjuntivo de ese regular en las fibras la diferencia de papilar el dermis papilar es colágeno tipo 3 y se presenta tejido conjuntivo laxo es como es un periodo de transición ahorita lo voy a enseñar en mi imagen entre el epidermis y el dermis reticular y la dermis reticular es colágeno tipo 1 y es tejido conjuntivo de ese regular es la más común la más fácil de ver pues aquí es una imagen para explicar el epidermis dermis esto viene siendo la epidermis que vamos a ver después o sea un periodiposo estas son glándulas sudoríparas y aquí es una glándula sebácea y este es un fóliculo piloso aprendanse que este es un músculo este para el erector erector del pelo o sea lo vamos a ver en muchos cortes después o sea luego estamos de rato como estas imágenes cada rato para que vayan entendiendo que este es un corte de dermis o sea esto es el tejido conjuntivo de hecho irregular dermis reticular y esto es dermis popilar y dermis popilar o sea tiene que probir o sea tiene todo lo que tiene en el tejido conjuntivo y este es un músculo erector del pelo que ya les había mencionado hace rato es algo que hace feo este ¿cuál? no dice esto esto o sea lo vamos a estar viendo cada rato se ve mucho por ejemplo para glándulas base se aparece cuando escuchas bueno las glándulas sudoríparas son estas y están situadas entre la dermis reticular y la dermis consta de delgados y largos tubos cerrados por el extremo inferior y se divide en glándulas sudoríparas eclinas las cuales presentan una porción espectora y una porción secretora y las glándulas sudoríparas apoplinas que son menos comunes de ver y por lo tanto son poco importantes estas son aquí estas van a ser las glándulas sebáceas cerca del colículo piloto y estas van a ser las glándulas sudoríparas para que entiendan las glándulas en el bloque ¿ya? esta es una glándula sebácea aquí se puede ver un poquito de lo que viene siendo el fóliculo piloso y aquí se vienen las glándulas sudoríparas la forma de diferenciarlas fácilmente o sea las porciones es que las porciones excretoras van a ser de color morado intenso y las excretoras van a ser de color morado más claro estas presentan un epitelio biestratificado o sea van a tener como pueden ser más moradas porque tienen como más nocias a ver las glándulas sudoríparas son esas ajá y la glándulas sebáceas son estas ok entonces las sudoríparas son las que están más chiquitas ni moradas ajá las que están como glándulas normales que hemos visto las dos forman como tipo de biomedes no 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 tampoco como las sudoríparas mira esas son las sudoríparas ajá esas son las sudoríparas estas son las porciones antisecretoras y las porciones excretoras morado intenso excretora tiene epitelio ojérico y estratificado y las que se ven más claras son las porciones excretoras las cuales son las glándulas normales la excretora es morado intenso con epitelio cilíndrico y se ven más largas y las secretoras se ven como lo que viene haciendo como tú lo que viene así ajá escritor excretora y secretor como se ven y siempre van cortas porque la glándula sudoríparas se van a hacer en dos porciones excretora y secretora y pues es esto o sea si le haces un corte a esto pues más o menos va a ser y las de arriba esas son las de base estas son las de base las que se encuentran por el polígula filosófico que son las grandes tienen así los venticulares piteos saludos a veces ya no he ido sobre su de arriba la glándula se base las son las que se encuentran aquí como ya he dicho el polígula piloso están situadas en la dermin media y forman parte de células de las de límpidos la secreción de este tipo de células se encarga de lubricar o sea es un líquido una sustancia líquida con la función de lubricar se encuentran los pilosos muy fácil saber se saben así 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 pues así se viene viendo estos son así los venticulares estos son espacios y forma como tabiques de tejido conjuntivo y pues aquí este es el músculo rector del pelo del que ya les había mencionado antes casi siempre se van a ver también las glándulas sudoríparas alrededor de estas en ciertos casos en este se van a ver núcleos pignóticos y las células bases está rodeado de tejido conjuntivo de eso porque pues está por la de así nos realificamos estas rositas y tiene de células basales que son toda esta superficie morada las células basales células basales se ejecutan por un núcleo pignótico y tiene triangulaciones dotaripídicas según yo se puede notar aquí apenas se ve como diferente y pues aquí ya te lo están como señalando para el folículo piloso es uno de los que están ubicados y se compone por tres partes las cuales vulvo ismo e infundíbulo se genera por la imaginación del epidermis entonces el vulvo es esto esta es la parte donde nace el ismo es la parte entre el músculo lo elector hasta el inicio de la glándula sebácea y lo que viene siendo el infundíbulo hasta el epidermis ¿de dónde se abre? ¿de cuál? ¿de dónde? de donde o sea de lo que acaba el ismo que aquí acaba con la glándula sebácea hasta el epidermis ¿está bien? entonces así se veía bien o sea la epidermis la lebre y aquí hay un corte de pelo o de circulo piloso y está compuesto por varias vainas después de formar el pulpiloso la vaina radicular externa es donde se encuentra la célula y la vaina radicular interna lo que no se viene viendo es el talipiloso y está rodeado por tejido conjuntivo lo que le sigue siendo la vaina pulicular la vaina radicular radicular externa es por celular ajá o sea estas dos forman el pulpiloso es como el cabello ahorita le voy a decir una imagen para que la pese mejor porque esto es como un corte de pelo la unión de las dos vainas es el polípulo piloso luego sigue el tallo piloso y está rodeado todo esto por una vaina folicular pues hay fibroblatas y fibras colágenas por lo que te parece es este es un corte de pelo donde ya se puede alcanzar a ver el bulbo del que les hablé de rato y se puede ver el pelo aquí hay tejido adiposo no estoy muy seguro si ya estamos en el poderme pero no creo que ellos tienen que ver no sé sí puede ser entonces el bulbo debe tener melanocitos porque como ya les dije es el que diferencia el color con la melanina y esto todo esto viene siendo la vaina folicular esta es la vaina reticular externa y esta es la vaina reticular interna juntas forman lo que viene siendo el folículo piloso todo esto hasta el tallo piloso folículo piloso tallo piloso y no es parte de la piel y se le conoce como fácil superficial la forma muy fácil de diferenciar cuando empieza el hipodermis es tejido adiposo unilocular ya que empiezan a ver adipositos ya es no sé es la misma imagen pero pues ya ponemos en la siguiente ya se ve como un poquito ya bien diferenciados en las tres capas más que nada el hipodermis es tejido adiposo unilocular blanco blanco con rodeado de tejido conjuntivo si te fijas ya empieza a ver aquí adipositos todo esto ya viene siendo el hipodermis la glándula sebácea el folículo piloso la epidermis la cual está con el estrato con la capa córnea se puede diferenciar fácilmente entonces es todo nada más que no volvemos las olíparas para ver para ver la espalda para ver ah sí ah sí sobre la espalda y puede ser papilar termina particular al 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 Gracias.